Bueno, me toca, me toca, me toca, ¿no? Buenas tardes, soy Miguel Rodríguez, el autor de la portada del libro de Juan, pero a mí fue un honor hacerlo. Y bueno, pues tengo que decir que cuando me dijeron que un poeta vivo tenía una calle en mi barrio, pues no salía de mi asombro. Digo, no puede ser esto, Dios mío, está vivo. No, está vivo. O sea, yo me quedé diciendo, ¿dónde está usted? No es que tengo que conocerlo. Una persona que esté viva, que tenga una calle, eso es algo actualmente casi imposible de que suceda, ¿no? Sobre todo en una sociedad que está totalmente aborregada, llena de programas de televisión que son absurdos y que llena de vanidades y de razones que la violencia, o sin razón sin la violencia, por así decirlo, ¿no? Eso son las cosas que uno escribe, lo que tiene pensado. La poesía viene de un sitio, como ha dicho antes Antonio, viene de un sitio interior del alma. Esa lucecita que tenemos todos dentro de nosotros mismos, una lucecita azul pálida, como decía Carl Sagan, ese azul pálido que está en el universo. Nosotros formamos parte del universo, pero es así, ¿no? Formamos parte de ese universo, de ese mundo interior. Yo voy a decir una cosa, me encantan estos móviles. Pero bueno, como estaba diciendo, nuestro mundo interior es rico. En verdad, todos somos artistas, no porque yo sea pintor soy más artista que nadie, ni Juan, porque sea poeta, es más poeta que nadie, ni más artista que nadie. Todos tenemos en nuestro interior esa lucecita que de vez en cuando se nos enciende y nos hace decir, oye, que soy un ser de luz, y que creo. Somos todos personas y entes creadoras. Mi amigo Juan, como está aquí, es una persona creadora. Ha hecho un libro hacia su madre, una persona que le faltó, las personas más importantes que puede haber en nuestras vidas, que son las que nos aportan la vida desde un principio. Eso nos quiere decir que mi padre no haya hecho nada. Mi padre ha hecho lo suyo, porque el padre de Juan, ¿no? Claro. Porque siempre a los padres nos dejamos ahí, ¿no? Yo tengo dos gemelos y siempre dejamos a los padres ahí, al lado, parece que no hacemos nada. Pero en este caso, Juan adora y ama a su madre. Una persona que sin duda le habrá marcado un antes y un después en su carrera y que así lo refleja en el libro. No hay mucho más que ampliarme, porque yo creo que esta noche es de mi amigo, el querido amigo Juan. Un ser entrañable, humilde, una persona que es amigo de sus amigos, que escribe desde el corazón, que podéis verlo en sus poemas cómo escribe desde el corazón. Alguien que en mi vida ha sido un rayito de luz. Hay gente que en nuestra vida pasa desapercibido y otra gente que se quedan para estar, otra gente pasan un poco y nos enseñan. Pero Juan a mí me ha enseñado. A mí me ha enseñado a ser un poco más humilde, a disfrutar un poco más de la vida, sobre todo cuando me voy con él al cateto, que me hace comerme jamón porque sí. A mí me gusta jamón, pero bueno. Y nada más, tampoco quiero extenderos más. Me gustaría deciros una... Bueno, para mí Juan es como si fuese el Lorca de ahora, un poco salvando la distancia o no, como queráis decirlo. Pero un poeta de la categoría de Juan que esté aquí con nosotros en un sitio como este me parece un momento increíble e histórico. Y creo que a lo mejor ahora no estamos conscientes de que es así. Quizás no somos conscientes de ello, ¿vale? Quizás cuando pasen 20, 30, 40 años posiblemente alguien dirá hubo una conferencia o hubo una presentación de un libro de un tal Juan Pachón, que es un poeta de la tierra de Andalucía y el Salón del Admirante se llenó y después todo el mundo disfrutó de la algarabilla de las copas. Eso se trata. Que Juan hoy en día, a día de hoy, para mí y yo creo que para muchos de vosotros, hoy está haciendo historia. no somos conscientes de ello, pero lo vamos a hacer. Ya lo hizo en su momento. Pero mi amigo Juan, porque es mi amigo y así lo considero, igual que muchos de vosotros que hay aquí, que os quiero mucho, ya lo sabéis. Y yo no sé cómo el programa de televisión, que os quiero a todos, yo os quiero a lo que yo quiero. ¿Vale? A usted no la conozco, pero bueno, si quiere la quiero también. Así que nada más. Ya no voy a decir más nada, no me voy a enrollar, porque yo tengo más palda que todas las cosas en el mundo, para ser socios y artistas. Pues nada, que ahora vamos a, le voy a dejar aquí la palabra a mi amigo Juan Pachón, al maestro, porque es un maestro. Y que me alegro mucho de ser tu amigo, tío. Muchas gracias. 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 Gracias.